Mundial que vas a tener, bueno, todo lo que significa para vos. Bueno, poder estar en unos Juegos Paralímpicos son mis primeros. También en la forma que clasifiqué fue realmente, lo esperábamos, pero llegó el viernes hace nada, entonces, nada, estoy muy contenta, estoy muy feliz. También muy enfocada en estas semanas poder terminar de entrenar lo mejor que se pueda para llegar de la mejor manera y, bueno, poder estar en un Juego Paralímpico con todo lo que significa poder representar a todos los argentinos, a la ciudad de Carlos Paz, a Córdoba, es realmente una responsabilidad que me encanta poder cargarla y poder también disfrutarla. Así que, bueno, tenemos expectativas de poder entrar a una final de los Juegos así que, bueno, vamos a ir por eso. ¿Cuánto haces que nadás? Empecé en el año 2016 cuando tenía 15 años en una escuelita del Kempes de natación adaptada y, bueno, de ahí en realidad a mí no me gustaba nadar, no quería nadar, pero conocí todo lo que era el mundo del deporte paralímpico y todo lo que se podía llegar a hacer, así que, bueno, desde ese momento hasta hoy no paré. ¿Cuál es tu dificultad, o sea, el problema que te lleva a participar de un Juego Paralímpico, no de las Olimpiadas Generales, digamos? Yo tengo una discapacidad que es una parálisis brachial, se dio de nacimiento y eso me produjo, bueno, un desgarro en un nervio, entonces me cuesta levantarlo, tiene también mucho menos fuerza y mucha menos movilidad y, bueno, ya a la hora de nadar directamente queda al lado y todo lo que hago lo hago un brazo. Así que dentro de la natación paralímpica hay 14 categorías, que dependiendo de tu discapacidad ocupas una u otra, en mi caso ocupo la categoría 8. Lo curioso es que con un problema en un brazo, ¿nades? Sí, ¿no? Pero bueno, también nos queda a nosotros el ver si realmente queremos quedarnos en casa o salir a comernos el mundo, así que, bueno, decidí eso. Dijiste en una conversación previa que te ayudó a aceptarte también y a aceptar tu realidad. Sí, tal cual. A mí de chiquita me costaba mucho el poder aceptarme, también estaba creciendo, era como en la juventud, no quería usar musculosas, no quería que en la foto se notara o si veía que salía el que se notaba mucho el brazo, pedía de vuelta la foto. Poder nadar y empezar a nadar y desarrollarme en el agua también internamente me ayudó muchísimo. Para poder, bueno, aceptarme y también el buscar objetivos me hacía también fortalecer mentalmente. Hoy estás en un club grande, como es Independiente, ¿qué significa este paso casi profesional, digamos? Realmente hay que estar en el club, me gusta mucho, me siento también muy cómoda, también los dirigentes, tanto mi entrenadora como los dirigentes del club nos acompañan siempre y nos brindan todo lo que necesitamos para poder desarrollar la carrera, así que realmente estoy muy agradecida con ellos también. ¿Cuándo viajaste? El 20 de agosto ya estamos saliendo para Francia, la competencia dura 10 días, que arranca aproximadamente el 28, y yo estoy compitiendo, si no recuerdo mal, entre el 7 de septiembre. ¿Cuántos son en la delegación argentina? Somos 70. ¿Es un buen número eso para ustedes? Es un buen número, sí, la verdad que sí, nadadores somos 13, muchos más que en los Juegos Paralímpicos de Tokio, y bueno, cordobeses, que me encanta resaltarlo, somos 9, así que bueno, vamos en diferentes deportes, pero dentro de la natación somos 3. ¿Y la única de Carlos Paz? Sí, 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 sí. Bueno, esto de ser la representante de Carlos Paz también te cae una responsabilidad, acá está el intendente que lo acaba de decir, ¿no? Realmente que sí, no lo tomo como una responsabilidad, no una que pese, sino una que me llena de felicidad y orgullo, porque cargar con la bandera de Córdoba y con también representar a la ciudad realmente es algo que a mí me pone muy feliz y me llena también de orgullo el poder llevar los colores e intentar dejarlos lo mejor posible. Interesante, ¿cómo es el tener una representante de esta magnitud? No, primero realmente felicitarla, le hemos hecho entrega de lo que es la medalla de Centenario, que es el máximo reconocimiento que tiene el municipio, son muy pocos las personalidades de la ciudad que le hemos hecho este reconocimiento, aparte tiene una luz especial, aparte tiene una familia hermosa que la conocemos todos en el pueblo, así que para nosotros es un doble, doble realmente de alegría, ¿no? Y bueno, vemos el esfuerzo, vemos la responsabilidad que tiene, vemos cómo naturaliza el disfrute, pero también obviamente tiene un objetivo muy claro, así que bueno, nos llena de orgullo y obviamente le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias.